Y ahora con ustedes, Carmen Yulín. Buenas noches a todos y bienvenidos a la Ciudad Patria. Con la mejor alcaldesa que ha podido tener en toda su historia. No como Sila que se fue con... No importa, soy la mejor. Entiendo, ustedes saben por qué están aquí hoy. Yo no tengo idea. Pero el colorado David Bernier me pidió que viniera y hay que cumplir. No piensen que estoy acumulando puntitos o lambiendo ojos. Pero sin más preámbulos. Ah, y no soy Pérez. Recibamos al presidente de la Cámara de Representantes, el señor Jaime Perelló. ¡Gracias Carmen Yulín! Espero verla en el próximo cuadrenio. Bueno, vengo a traerle unas noticias muy tristes para el pueblo de Puerto Rico, el Partido Popular Democrático. Y para mí específicamente, voy a ceder la presidencia de la Cámara de Representantes. ¡Gracias! 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 Solo porque el Colorado me lo pidió. Pero, como dice ese gran eslogan puertorriqueño, hashtag, yo no me quito, voy a dejar la presidencia, pero estaré cobrando desde casa. Seré como un titiritero, pero es un titiritero ausente que en verdad no está ahí y nunca vio la marioneta y nadie sabe por qué está cobrando. Bueno, por lo menos eso fue la conclusión que llegué después de todo un día estar escuchando los discos de Juan Gabriel. ¡Gracias! ¡Juanga! ¡Juanga! Pero ahora les voy a decir a quién le dejé mi escaño. Le voy a dejar la presidencia al secretario del Departamento de Educación, al profesor Rafael Román. ¡Juanga! ¡Yey! ¡Ahhh! ¡Bravo el carajo el mismo! Gracias Jaime, gracias No se preocupe Vamos a seguir cobrando Todo por el partido Sí, gracias Gracias gente Yo voy a ser Su próximo Presidente de la Cámara de Representantes Estoy bien feliz Pero Lamentablemente Vamos a tener que cerrar 300 escuelas más Vamos a tener que cerrar 300 escuelas Pero eso es para poder Desempeñarme de manera Satisfactoria Pero no se preocupen Porque En una nota positiva Yo voy a seguir cobrando La misma paga De siempre y voy a estar cobrando Al estilo Donahue Una paga, muy buena paga Muy buena paga Y Vamos a estar chilling Vamos a estar chilling Gente Pueblo, vamos a estar chilling La educación pues Pero vamos a estar chilling Vamos a estar chilling Pero esto Todo esto se hace Gente Todo esto se hace Todo esto se hace Ahora se hace ать la campground ¡Vamos a estar con su libertad y se hará, con el parte que es nuestro gobernador. Alta arriba va que un parte va subiendo, al abajo va el fronteo de la oposición. Todo por la moda.